Walter, Alberto y los banditos Y yo voy a invadir a la isa A caracucos, paisa, lonita, me oñan toca Mereime sepa sedúo Peña me socio pirepe Y harindo de dietepe Aela oye pillan Oza puja y la mitad Papamae y coamoa Tupalupe oye ñenoa E yo mina revista Ovaro oco noticia Sembo celoso raza Me doña yuja Serú pa' me reizar Aepu cuycora Sape antero yo to' paro Ay, peneo, baño, baño Upepea de Maya Apera de Maya Apera de Maya Acuna de Maya Mojeta de Maya Gracias.